Por su parte, en una rueda de prensa, Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que el próximo viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a resolver la impugnación que se interpuso para anular la elección a gobernador en Puebla. Dijo que si el fallo es a favor de su contrincante, sería por influencia política, ya que su impugnación es sólida y está muy bien fundamentada. Creo que ya el proceso impugnatorio llegó a su cústula y que será todo a punta en esta semana cuando la Sala Superior resuelva. ¿Qué día? Bueno, no tengo el día, pero todos esperan que sea antes del primero de diciembre. Hemos estado muy atentos. Yo quiero hacer una declaración política. La justicia electoral en México está a prueba en el caso de Puebla. Acá en Puebla, como se resuelva, podremos ver nosotros si la justicia electoral en nuestro país puede rectificar su camino o no. No, no, pero es que, a ver, dice, a ver, si votan los magistrados a mi favor, son justos. Si votan en mi contra, son injustos. Sí, hay influencia política. Hay muchas lecturas, Juan Carlos. La Sala sesiona el miércoles, todos los miércoles. Probablemente desde el miércoles tengamos noticias, porque como decía Luis Miguel Barbosa, todo apuntaría a que antes del primero de diciembre ellos resuelvan, aunque no es obligatorio. Se pueden ir hasta un día antes de la supuesta toma. Hasta el 14 de diciembre podrían irse. Lo que vaya se entiende es que el tema quieren resolverlo antes de que el sábado asuma el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Estaremos atentos de una semana políticamente muy, muy, muy intensa, muy, muy fuerte.